Me ha contagiado un dardo su veneno de angustia y me incordia tenaz en el salón, en ese espacio breve donde se mueve infaucha mi alma confinada. Ese dardo maldito de nefastas perezas me ha mutilado impune los sueños más cercanos, el calor de los hijos, la voz de los amigos, las rosas del paseo, los lirios de la tarde y el incienso que quemo en la memoria. Y ha segado la vida de otros seres que ya duermen al margen del sol y de las lluvias, forzosos confinados para siempre en un cielo de negros nubarrones. Pero vendrá otro tiempo de ilustres primaveras donde el sol nos envuelva con un abrazo tibio y podamos oler el azul del espliego rociando a la voz de los ausentes su llanto de lavanda. Y acudirá otro tiempo donde las noches sean ese tónico bálsamo que borre y nos restaure el miedo de la infame pesadilla por la paz y el sosiego y nos tienda ese puente renovado que nos marque el camino entre el dolor y el llanto y el jubiloso encuentro con los sueños perdidos. Invito a mi amigo Bartolo Pérez para que nos cuente sus impresiones.